La capital se libera del mundo La capital se libera del mundo La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desen daños Ve inociones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me atunaron los bailes en su canto Y al sol encer mi tierra en la guitarra Entre montes y valles he nacido Y en Chicago, Nelson Cuadrado Voy, 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 voy Voy a contarte hoy mis tristes penas La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desen daños Ve inociones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me atunaron los guayos en su canto Y al sol encer mi tierra en la guitarra Y crecer la tristeza con el tiempo Voy, 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 voy Voy, voy, voy Allá en el cielo Recibe el saludo de Alfredo Rebollero Y toda la institución de la cumbia Y toda la institución de la cumbia